Hemos asistido a la constitución del nuevo pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Linares. En primer lugar, dar la enhorabuena al nuevo presidente, al resto de vocales de este nuevo pleno de la Cámara y dar el agradecimiento al resto de vocales que hoy han cesado en sus cargos y al anterior presidente. Una institución importantísima en Linares que representa al comercio y a la industria de los servicios de la ciudad y que es un referente en lo que es hacer frente a los nuevos retos y las necesidades tanto del sector comercial como del sector industrial en la ciudad. Unos nuevos retos que pasan por la digitalización, la modernización, sin perder la seña tradicional del comercio y que la Cámara de Linares es un ejemplo de ello, afrontándolo a través de formación, de una formación de calidad, del impulso de la digitalización y de la industrialización y un referente en lo que es la internacionalización de los productos y del comercio y de la industria de Linares, el salir al exterior y promover esa unión entre todos los comerciantes y toda la industria para conseguir el objetivo común de todos que es la creación de riqueza y de empleo para la ciudad. La consejería está al tanto de ello, ofrece su apoyo, siempre lo ha tenido a través de colaboración y de financiación y también a partir de ahora, hace unos días se aprobó una nueva ley de Cámara en el Parlamento Andaluz, está pendiente de publicación y que esperemos que refuerce la ayuda y la colaboración y la función de las Cámaras en el futuro de Andalucía. La verdad es que hoy siento emoción porque me han dado mis compañeros del Pleno el apoyo y han creído en mi candidatura que creenme de verdad que ha sido muy difícil tomar la decisión de optar por ella. He tenido que sopesar muchísimas cosas pero al final creo que en un ejercicio de compromiso y de responsabilidad y alentado por algunos de ellos, que me quieren mucho, está claro, han conseguido que dé el paso adelante porque creo que efectivamente con este Pleno, con su apoyo, con su aportación en cuanto a ideas, a su esfuerzo y a su imaginación para sacar adelante nuevos proyectos que ya tenemos en cartera, por supuesto, terminar y avanzar en los que actualmente tenemos en desarrollo. Y la verdad es que tenemos una suerte de que venimos de un tiempo en el que gracias a nuestro anterior presidente, don Manuel Gámez, al Comité Ejecutivo, del cual muchos de ellos me acompañan en este también, del anterior comité ejecutivo y, por supuesto, de la extraordinaria labor de la gerencia. Estábamos aquí y se había implantado, se ha inoculado una forma de entender la gestión con eficiencia y siempre con un espíritu de colaboración. Sabéis que desde la Cámara siempre se ha fomentado la colaboración con todas las administraciones, con todos los estamentos públicos, como Universidad, CTMED, con cualquier agente económico y social que ha venido a aportar y a traer y a que ayudemos y apoyemos en el desarrollo de nuestro tejido empresarial, el tejido empresarial comercial, industrial y de servicios de Linares. Estoy convencido de que con esfuerzo y afrontando los retos que se nos vienen por delante, como ha dicho antes nuestro delegado, de digitalización, de fomento del comercio local y de la implantación de la industria y del nuevo desarrollo 4.0, debemos de tender hacia eso, puesto que es la transformación que se espera, porque ya de verdad que pensar en formar grandes cadenas de producción como estaba antes tenemos que dar, sino que poco a poco ir expandiendo nuestro talento y las empresas de base tecnológica y, como hemos dicho ya y repito que ha hecho hincapié el delegado, como el comercio local, el desarrollo tecnológico y el desarrollo digital. Así que en esta nueva etapa que nos iremos viendo a menudo, espero que todos aportemos lo que necesita Linares, avance y sentirnos orgullosos de Linares y trabajar mucho por él. Sí es verdad que de las cámaras de comercio es una de las que más dulce está teniendo el momento y eso no cabe duda que es por el enorme esfuerzo y, ya digo, en ese sentido tenemos que agradecer muchísimo a la extraordinaria plantilla de empleados que trabajan aquí y que, vamos, hacen de la cámara algo suyo. Lo que yo siempre he dicho, aquí existe y lo detecté yo desde hace bastante tiempo porque ya llevo más de 20 años, el otro día estaba haciendo las cuentas, ya son más de 20 años en esta casa y hay aquí lo que yo llamo un espíritu cámara. Ese espíritu cámara es poner a tope el esfuerzo y la imaginación de cada uno de ellos para reinventarnos y salir del pozo que en algunas ocasiones hemos estado sumidos. Tengamos en cuenta que hemos estado durante bastante tiempo sin una ley de cámara, sin financiación porque la perdimos al predetar. Ahora, afortunadamente, se ha firmado y, en principio, a lo mejor no es mucho, pero sí es verdad que ya en los presupuestos generales de la Junta aparece un capítulo donde hay financiación para cámaras y ese capítulo quiero que tenga vocación de permanencia y es imposible ir peleando cada año por irlo incrementando siempre que demostremos que las cámaras y esta en particular da su fruto. O sea que en ese sentido, el momento que estamos pasando, yo me doy por satisfecho con que continuemos siempre buscando la mejora, pero que ya de por sí la continuidad, pensando sin dejar la idea de mejora, que para eso viene gente nueva, gente joven, gente con nuevas ideas que van a espolear de alguna manera el desarrollo del pleno de esta cámara, espero que avancemos y sigamos adelante con ánimo. Gracias.